bueno gente nada hoy vamos a continuar con con nuestro iceberg eurovisivo espero que si no estuvisteis en el directo de la semana pasada pues que lo hayáis visto en youtube que está ya publicado también como sabéis nada lo que estamos haciendo es repasar el iceberg de eurovisión 2023 ya sabéis todas las noticias curiosidades y salseos de esta temporada organizadas en distintas capas pues la capa más de arriba la punta del iceberg pues son las cosas más evidentes que a poco que te hayas interesado un poco por el festival seguramente ya conoces entonces vamos a ir cada día profundizando en cada una de las capas y supuestamente nos vamos a tener que ir encontrando con las cosas más oscuras más raras y salseos más difíciles de conocer y entonces iremos deberíamos de ir sorprendiéndonos cada vez más las de la primera capa yo me las conocía todas yo por lo menos sabía de que hablaban todas así que hoy vamos a continuar con nuestro segundo nivel que ya está debajo del agua y nada me vais ayudando con los comentarios y todo a ir entendiendo todo lo que de lo que estamos hablando vale y así nos sirve de repaso de la temporada de 2023 y ya nos convertimos en eurofrikis eurocuriosos completos pues bueno vamos a el iceberg llega al centro y si el iceberg es brutal o sea yo estoy deseando ver las de la último nivel porque desde el último nivel te tiene que estar contando la marca del tampax que usa la jefa de iluminación de la segunda semifinal es que si no no me explico de dónde sacan tantos salsios es impresionante bueno vamos con la primera vivir inquiet metro y no hace falta con clic ya me lo abre este bueno esto creo que no hace falta leer para entenderlo nada debido a la situación de la guerra uy jajaja porque usa copa usa copa menstrual que debido a la a la guerra lógicamente no podían celebrar ya bastante que dijeron que iban a celebrar preselección que cuando recibimos la noticia dijo joder van a hacer preselección este año pues si hicieron dijeron aquí no pasa nada aquí lo vamos a hacer tal cual pero bueno lo organizaron en los túneles del metro era el sitio en realidad es estudios de televisión los tienen metidos ahora mismo durante la guerra hay en los túneles del metro el sitio más seguro para tenerlo pero es que fue increíble la verdad es que vimos la preselección y fue un show súper bien montado impresionantemente bien montado para decir que estaban en un andén entre dos vías de metro literal que estaban así porque luego vimos imágenes de cómo salían la gente del escenario tal y entre canción y canción se escuchaban los metros pasar que es que una barbaridad era una barbaridad así que a nivel profesional a nivel técnico y el trabajo que hizo los profesionales de ucrania es de verdad de quitarse el sombrero porque el escenario era resultón absolutamente todo muy resultón para hacerlo en unos túneles del metro era brutal jarnap se ha suscrito por segundo mes y sigue pensando que a blanca paloma le faltó un dance break muchas gracias por la suscripción jarnap vale segunda artista anunciado antes que el país organizador vale no aquí en él claro ganó eurovisión 2022 ganó ucrania y estaba de lo va a celebrar ucrania que lo va a celebrar bélgica se filtró por ejemplo la noticia de que querían que se organizara por bélgica también se presentó voluntario reunido para organizarlo también se presentó españa para organizarlo estábamos los primeros los primeros meses hay cara todavía sin saber dónde en qué en qué país se iba a organizar pero es que fue rapidísimo ya salió la noticia no sé si estará la fecha aquí mira 11 de julio el 11 de julio ya sabíamos que israel iba a llevar a noa quirel como su representante ahí empezamos a investigar por noa y veíamos los que no la conocíamos de que era una súper top star allí en israel y flipamos bastante pero también era como qué necesidad de anunciarlo tan rápido sabes no pero pero sí y luego sobre todo para llevar el secretismo que llevaron durante toda la temporada increíble el último año de australia bueno vale es básicamente australia empezó con una invitación esto ya es más complejo de explicar para los que para los que no conocéis el tema de quiénes son miembros de la web y que no son invitados pero el resumen es australia no es miembro oficial de la web sino que es como amiguete amiguete bienvenido y para participar en la web no puede ser amiguete tienes que ser miembro oficial sí que puedes participar si recibes una invitación como amiguete y esa invitación le duraba bueno en qué año que la dura o cuatro o cinco años este es el último año de la invitación de australia para 2023 nos tiene para todo parece indicará que australia le van a aumentar esa invitación para seguir participando en los próximos en los siguientes años desde 2015 que me lo está diciendo ya matriz pero ahí no ahí fue no concursante no fue invitación de concursante no en 2015 sino que ahí fue simplemente invitado a cantar sin concursar entonces para la invitación de concursar es que yo creo que fue desde el 16 y que fueron cinco años por tanto creo que es así y nada que todo indica que que iba a participar en 2015 tonight the game estaba en la final sí pero sí 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 es que es verdad fue en 2014 con la la como se llamaba la chica está que luego que participó eso la invitación esta invitación invitación fue en en 2014 es verdad en 2015 fue ya de de concursar en concursar pero además con beneficio de la final pues nada pues una invitación de seis años no ha sido pues nada a ver que se la amplíen otros seis años más mariúpol como ciudad organizadora bueno esta noticia en sí está de qué fecha sería pues del 15 de mayo pues qué que anunciaban que que celensky decía que iba a organizar eurovisiones en mariúpol en ucrania y ya te digo yo que la web seguro que no sé si fue un anuncio oficial o lo que sea mira aquí celensky lo decía que ucrania hospedará el eurovisión el próximo año por tercera vez en su historia y que harán todo lo posible para liberar para liberar mariúpol y poder celebrarlo ahí pues chica es que era una barbaridad la guerra acababa de empezar justo con eurovisión es que un poco locura lógicamente la web le dijo ande vas ande vas alma de cántaro mónaco retrasa el lanzamiento de de su de su de su televisión mónaco es que hasta donde a ver si creo que se quedó sin tele y están intentando lanzar otra vez la televisión pública para poder volver a a la web y concursar en eurovisión y y tuvieron un un retraso a ver que lo veo el retraso del lanzamiento de la nueva televisión pública de mónaco monte carlos riviera televisión pues nada que se retrasa hasta junio septiembre a ver si pues no sé si la han lanzado ya no junio septiembre de 23 pues o está a punto de ser lanzada o se lanzará a ver si les da tiempo porque entonces estaría guay que mónaco pudiera apuntarse a eurovisión 2024 y poder sumar un año más la bola de cristal de eurovisión bueno esto un poco ya sí que hablamos la semana pasada porque fue la la filtración ya sí que hablamos en el primer nivel de la filtración de depo y contamos un poco el perfil de la bola de cristal que la verdad es que ha sido uno de los personajes más importantes de este año así que bueno ahí lo contamos un poco en el primer nivel si no lo habéis visto iros al vídeo porque pero vamos que es una cuenta que nadie sabe que sí que dijeron que eran que pertenecían en un en uno de sus últimos tweets de una de sus primeras muertes decían que eran que estaban haciendo una especie de trabajo sociológico para una universidad de suiza creo que recordar que era de una universidad de suiza y era como que me estás juntando porque además bueno y si aunque si fuera verdad de donde sacáis toda esa cantidad de información para hacer esas filtraciones impresionante impresionante hoy aquí este link no funciona ucrania no quiere ganar pues nos quedamos sin saber a qué se refiere o a qué noticia va relacionada una noticia que habrán quitado vete tú a saber por qué hay que le pincha si le dé sin leer en isa selected for montenegro vale montenegro se retiró este año de eurovisión este año no no participó y esta artista en isa nada pues lo confirmaba con este tuit dice triste para confirmar que yo iba a representar a ser la representante de montenegro eurovisión pero la canción esta no fue la canción que era esta como de mundial de fútbol se llamaba olé a ver si la podemos buscar pues si esta y esta era la canción que iba a llevar montenegro a eurovisión no le pega nada montenegro estas son estas cosas random que te puede enviar cualquier país y bueno me la está llevando montegro como me la está llevando pero vamos cualquier país que están diciendo por aquí en el chat que la presentaron para el mundial le pega pues pues un montón pero no sé para la eurovisión queremos otras cositas más con un poquito más de sentido hombre estas cosas así divertidas también viene bien de vez en cuando el fix 61 que es el festival y quenjes d de albania y bueno que el ganador del televoto es el que decidía la canción para eurovisión esto fue una de las novedades de este año a ver albania siempre ha sido súper 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 reticente de usar el televoto para decidir el ganador del festival y quenjes que normalmente el ganador del festival y quenjes era el que iba a eurovisión y entonces normalmente lo que tenían eran unos jurados que además eran como muy de gustarle sus cosas no y además siempre con unos unas sospechas de los jurados es que votan un poco vete a tu a saber qué porque nunca se saben las puntuaciones de absolutamente nada alguna vez se ha utilizado televoto pero al final sólo era un séptimo de los puntos al final lo decidía el jurado bueno pues este año han decidido hacer un premio del festival y quenjes es decir el ganador del festival que se lo decide el jurado y luego se habría un televoto y el televoto era el el ganador de televoto es el que iba a eurovisión al final entonces era como dos ganadores uno gana el festival y que enjes y otro gana el televoto y se va a eurovisión mira tú lo tuyo y el otro el otro y fenomenal hombre yo me alegro bastante del ganador del tele voto la verdad es que la verdad es que sí así que espero que sigan manteniendo eso y que y que porque es que el jurado vota con unos criterios siempre ha votado unos criterios criterios un poco rarunos dice un respeto alza de fraus en donde me he quedado aquí el german national final late night show a vale nada que este año han decidido hacer otra vez en recuperar el un ser lead for que era una preselección pero vamos que no que no es muy distinta del 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 12 points que utilizaron en el año pasado pero rescataban él el nombre y y ya está no creo que la noticia trataba que present germán televisión todo hoste pues que este año la utilizaban otra vez el mítico nombre de su preselección más sunit like harry potter esta no tengo ni idea y pone deleted by user o aquí hay que llegar mucho antes para llegar a los memes ya las cosas a ver si hacemos una búsqueda no la canción de que eran de finlandia era esto a la cabeza efectivamente a que ir a d y a ver entonces la letra de y lo dice la letra de que ir a como era la canción business and the dance floor lyrics y es que las letras no les amo pues si la letra de cosas que no sabía la letra de que ir a de este año de no business on the dance floor pues dice este texto de swing it like harry potter baby you just gotta try a little harder pop it like champagne potter sing it like harry potter tampoco lo entiendo lo de swing it like harry potter porque harry potter que tiene movimiento de caderas así muy muy sexy no lo acabo de pillar el sentido de la letra pero muy bien mira no sabía yo que la letra decía decía eso la varita dice será la varita la que la menea con mucho arte vale siguiente noticia la el descubrimiento la revelación de su golfer con bueno con la actuación que hicieron en el melody grand prix y y y con este tweet pues nada sabíamos que estos dos señores que ya no me acuerdo de cómo se llamaban a ver si me lo recuerda la wikipedia bueno que hizo en jean pero que se llaman realmente ben adams y gaute orman se estos eran los verdaderos subwoofer subwoofer que participaron en europeo en el 2022 con con la banana con el plátano y en el melody grand prix de este año la preselección de noruega pues hicieron este número con una canción ahí que no para decir el secreto peor guardado que la verdad es que le estaba graciosa es como lo sabe absolutamente todo el mundo quienes somos nosotros ya que hacen el el río se peinan un poquito se ponen gorrita y descubren su cara un año de secretismo pero que los subwoofer parece que van a seguir sacando canciones con el nombre del grupo como subwoofer lo que no sé si ya seguirán utilizando las máscaras espero que no hay que se pongan eso unas gorritas con orejitas o algo así porque si no va a ser terrible bueno blanco destrozando el escenario de san remo desde luego esto es uno de los momentazos del año aquí aquí se lía se enfada en la actuación se ve que él tiene problemas de sonido no le llega el sonido las las pasa canutas para cantar y entonces decide que en vez de continuar o de parar la actuación o lo que sea dice pues voy a destrozar el escenario dejo de cantar dejo de cantar y me dedico a destrozar el escenario una pataleta que la verdad es que se le echó bastante en cara y dice imagínate en una bronca de pareja si controlas tu genio así desde luego es para no imaginárselo pero vamos que luego le metieron bastante caña en italia y creo que incluso le denunciaron porque claro ese escenario está pagado con con dinero público porque es de la rai y es una cosa financiada y está tipificado como no te digo como delito civil pero sí con como un delito de que no puedes destrozar porque es una cosa pública no y creo que le llegaron a denunciar bueno salió pidiendo perdón y todas las cosas pero vamos que se le echaron bastante bastante encima o sea que la niña atada no le salió no le salió barata obligado a replantar las flores totalmente vale de black eyed peas en san remo pues ésta no sé de qué va los black eyed peas cantaron en san remo es que como pues mira no lo sabía porque como no veo la final del sábado supongo que cantaron el sábado pues no me había enterado fíjate es que la san remo yo solo veo el lunes y el martes que es cuando ponen las canciones porque es que el resto de la semana es que es infumable la gala es infumable y lógicamente no me no me enteré y supongo que seguro que el sábado coincidía con otras cuatro galas más preselecciones y no lo vi pues nada los black eyed peas que acudieron a san remo alguien de italia de aquí del canal me lo decía decía es que en realidad los italianos no vemos san remo es la excusa que ponemos para juntarnos juntos en una casa te ponemos unas copas de una cosa para y estás ahí piqui piqui hablando con todo el mundo y lo tienes de fondo o sea que no le haces ni puñetero caso cuando sale una canción claro como sale una canción cada 20 minutos dices hay que canta no sé quién entonces prestas atención tres minutos y ya sigues a lo tuyo entonces estás de fiesta hasta la en casa hasta las tres de la mañana pero en realidad nadie ve la tele una cosa pero bueno que tienen 80% de audiencia sabes o sea es que es una locura una locura así que que siguen lo pueden seguir haciendo porque les está funcionando salínsky y san remo pues lo mismo te digo como no he visto la final de san remo este año pues parece que en italia salen después que salen es quemando un mensaje y pues nada haciendo promoción bueno haciendo promoción no vamos o sea lanzando mensajes de sobre 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 la guerra pues de esto tampoco me me enteré slenderman en el melody grand prix aquí salió a es verdad en esta actuación del melody grand prix los monigotes que utilizaban en el fondo los monigotes que utilizaban en el fondo eran slendermans ah mira flor chinoza nos aclara que fue una carta que leyó amadeus en la gala la de celensky los slenderman son unos monstruos creados en internet fotos que la gente dibuja y se creó la leyenda del slenderman y todo a través de historias y fotos que circulaban por internet y los ha convertido ya como en una especie de leyenda urbana y creo que ya le hicieron en una peli y todo eh si hay peli verdad aguas dice will es una leyenda de un señor super alto y chungo que se cuela en las fotos y hay un videojuego indie super famoso del monstruo ves y aquí vienen los slenderman que son así como super altos y suelen tener los dedos muy largos y las extremidades muy largas una de las curiosidades de este año fue la inclusión de este monstruo en una de las puestas en escena esos bichos si claro los lo pongo si es que esto es slenderman son estos y empezaron a hacer pues eso fotos variantes y en todos lados y esto ya se ha convertido como en un monstruo más y ha sido como creado así como o sea no tiene un creador en sí hasta donde yo sé sino que ha sido una creación colaborativa de surgir a través de internet más ronela en una boche por san marino bueno ronela participante de albania representante de albania en eurovisión 2022 pues sorprendía participando en una boche por san marino que traía otros nombres como eiffel 65 que son los de avan blue y bueno también nuestra verónica romero de españa pues también participaba en esta boche por san marino que sabéis que abre candidatura absolutamente a cualquier persona del planeta creo que tienes que pagar 50 euros para participar real que es así y luego te hacen el casting y el casting allí en directo y y nada y entonces ronela participaba con como se llama salvaje vamos a escuchar la canción de ronela mi cuerpo una pistola es decir cuanto mejor te vaya más pagas esto me lo estás diciendo en serio o es un chiste dice en el iceberg tenía que estar también tu pleito con verónica no fue un pleito fue un blog no blog un bloqueo echado para atrás no era que al pasar de fase tenías que pagar otra vez pues esa no me suena san marino eran 50 euros por presentar la canción y si pasabas pagadas 150 aparte es que fuerte maricarme jajaja pues sí que había que pagar aparte vamos que la final la pagaban los concursantes por eso tenía tantos participantes porque claro tenía 130 concursantes en la preselección ti 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 esa frase para mí es de las de las frases del año mi cuerpo una pistola que dispara pum 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 o sea que una cita en el metaverso fueron 200 cucas pues no porque cita en el metaverso no pasó a 50 por presentar y 150 si pasaba si pasaba simplemente a las primeras a las semis de a 150 pues sí pues cita en el metaverso 200 cucas sí sí pues se sacaron 200 pavos ahí de 130 200 pavos bueno 50 de todos los que enviaron que cuando envíe cuántas canciones enviaron dijeron que habían enviado 900 canciones o mil y pico de todo eso son 50 pavos y voy a hacer las cuentas voy a hacer como del 1 2 3 el 1 2 3 es un concurso muy antiguo para todos los los de la generación zeta que no lo sepáis hay unas azafatas que tienen unas calculadoras y hacían cuentas y decían 900 concursantes a 50 euros la participación te llevas ya 45 mil pavos simplemente por acertar aceptar las solicitudes si a eso le sumamos 45 mil pues unos 130 participantes por 150 pues 40 y 45 mil más 19 mil 500 pues 64 mil 500 pavos que se llevaron simplemente por aceptar las canciones como te quedas como te quedas brutal 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 bueno esto no era pero esto vemos esto es una cosita que hemos aportado nosotros a aliceber para que sepáis que aquí también nosotros sabemos un montón de cositas con ese dinero rumanía se presentó totalmente totalmente rumanía sepa se ha pagado toda la candidatura de eurovisión de este año con la pasta que recopidó san marino de eurovisión es que vámonos vámonos real es que la candidatura de rumanía costaba ha costado esto en 60 mil pavos 80 mil una risa vale por donde vamos en ronela vale lo bueno la invasión de lorín en el escenario nada estamos en la tercera en la cuarta estamos en la cuarta semifinal del melody festival en todo el mundo estamos loquísimos por por saber cómo es la nueva canción y cómo es la la nueva candidatura la vuelta de lorén a al melody festival en y nada pues estamos viendo estamos todos diciendo igual al sándwich que maravilla que no sé qué no sé cuántos y mirar veis aquí este este elemento aquí a la izquierda con lo que tienes una pancarta que ahora mismo no recuerdo de que hablaba creo que era algo de ecologismo creo que era algo de ecologismo pero no estoy seguro y nada veis que está ahí a la izquierda está intentando enseñar una cosa pero con los clavos oscuros algo de unas minas no sí claro nadie lo sabía y al final le tiran caros voy a poner la reacción de lorín voy a poner mi reacción que para eso la tengo yo no me di cuenta de que se filtraba el pavo de que entraba joder que me encanta subidón subidón pero mira ahí se ve el pavo que entra pero yo no lo vi este plano no te creas que me acaba de gustar porque y como dejaban claro estaban con el plano de emergencia que es arriba para que no se vea absolutamente nada porque ya tenían ahí sabían que tenía un problema y decía plano de emergencia que es fuera y yo ahí pues ese plano no me gusta tanto tiempo no sé por qué lo tienen ahí y nada lo hago ya alguien me lo dijo en el chat no esto no me gusta no 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 está pasando algo mira miguel mino lo decía saco la una de una pancarta y os queréis perder esto maric... cortan la música lorín tampoco se entera porque ella en la en la entrevista lo dijo dice que ya estaba a su bola completamente y que es que no se había enterado que se había colado un tío y de repente le cortan la música y claro lo escuchasteis ¿no? hace como... ¿qué ha pasado? ¿por qué me ha cortado la música? brutal la verdad es que brutal otro de los momentazos de este año desde luego y que vale y que hud gol este es el de alemania bueno esta fue la candidatura que trajo a alemania alemania que bueno la verdad es que este año ya si este año ya estaban un poquito reventados el año que viene no yo creo que tienen incluso más motivos pero pero bueno nada lógicamente hay muchas voces en alemania de que aquí también las escuchamos ¿no? cada vez que quedamos mal en eurovisión pues muchas voces que salen ahí de reventados diciendo pues que no deberíamos de participar en eurovisión es que deberíamos de llevar algo de pito río para mofarnos del del concurso ¿no? bueno pues uno de estos de los personajes que que ha sido respuesta de desayunamiento pues es ha sido esta candidatura de y que hud gol que venía de este este venía de tick tock yo diría que sí que venía de tick tock es decir en tick tock habría en una última plaza para eso para elegir para elegir al último concursante y simplemente con poder con presentar tu canción en en tick tock podías participar y yo diría que y que salió de la cantidad bueno trajeron ultras de fútbol y todos ahí lo 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 y y y y nada pues una entrada totalmente de pitorreo que yo de verdad que para mí tienen un matiz el trasfondo de la canción que que sí que tú puedes decir ah bueno como croacia tienen un matiz como que para mí que es distinto ¿sabes? el que sea una joke entry para no sé de una parodia no sé qué a que sea como un como el pavo este de irlanda o es que tienen para mí tienen como una connotación un poquito distinta entonces bueno esperemos que que alemania tenga un poquito de calma este año también y que no presenten una cosa así porque la verdad es que creo que ya lo he dicho ¿no? quedaron segundos y gracias al al televoto pudieron presentar a los blood and glitter aparte que el de croacia ahí donde lo ves sabe cantar este no ya bueno bueno es que estás muy unga unga es que es eso es que esta es demasiado unga unga y no tiene ni gracia ni mensaje ni nada o sea es que de verdad es que la de croacia por lo menos es que de verdad tenía ahí un una intención y además que está súper bien ejecutada que te diga ya sabéis que yo defiendo la candidatura de croacia vale laurel barker así no me suena el nombre laurel barker a riesgo de estar descalificada por mencionar una marca de vodka en su entrada en su participación quien era laurel barker vamos a buscarla la señora sueca con los osos del melo entonces como has dicho señora me he ido a señora pues como si fuesen las evas vale sober claro pero vamos que el anuncio de bebidas alcohólicas es prohibida en las reglas del melody festivalen pero esto se te lo dices antes de en cuanto se lo tienes que decir a ella y dice oye mira te cojo la canción sí 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 a grey goose anunciaban la marca grey goose bueno vale esto mira justo ya lo hemos comentado 106 canciones para las semifinales de una noche pasada yo he dicho 130 pero vamos 106 una barbaridad una barbaridad que tuvimos semifinal el lunes el martes el miércoles el jueves si no recuerdo mal una repesca el viernes y la final el sábado tuvimos 5 días quisieron imitar un poco a a san remo de italia y y bueno la verdad es que nos rimos bastante el lunes y el martes no sé por qué ya el miércoles el jueves ya quizás ya no nos hacía todo tanta gracia porque es que ya era una barbaridad de de artistas una barbaridad rinas agua llama bueno esto supongo que era el rumor constante de que rinas agua llama si no la conocéis pues echarle un vistazo en spotify y youtube porque tiene canciones muy 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 chulas es un artista pop muy importante muy buena la hora de reino unido y se estaba rumoreando todo el rato de que rinas agua llama sería la representante de reunido en eurovisión y al final sorpresa no fue igual que estamos teniendo ahora con sophie elis vextor que también se rumoreaba el año pasado y hoy ha salido la noticia ya de sophie elis vextor diciendo ni me ha contactado para representar eurovisión ni lo voy a hacer así que bueno pero los rumores de representantes será será continuo y esta esta es buena lo del anuncio de los clasificados desde el desde desde el escenario bueno básicamente los 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 productores de de este año de eurovisión pensaron hacer el anuncio de las clasificaciones de la semifinal al más al estilo melody festival en o al estilo es factor llegaron a ensayar eso se ensayó porque ya te digo que yo vi una foto pero estaban como en tres escalones puestos en el escenario y nada tenías a los 15 y 16 artistas subidos en los en el escenario e iban anunciando y el yo vi el vídeo es que es esto es que yo también vi el vídeo y decía noruega y quedaba fatal sabes principalmente porque quedaba fatal independientemente que lo de la mayoría de la gente lo que defendía que es que lo de tenerlos ahí expuestos y pero bueno que se hacen infinidad de concursos yo de verdad es simplemente porque quedaba peor que anunciarlo en estando sentados porque cuando están sentados están con su equipo y están con mucha gente con sus cinco o seis personas y de confianza y están ahí con las banderas y están emocionados y se están agarrando de la mano y cuando anuncian el nombre les ves alegrarse abrazarse cuando estaban en los escalones ahí arriba es que estaban solos estaban solos y a dos metros de distancia unos de los otros y entonces anunciaban su nombre y era como ay bien y hacían gracias gracias y ya está pero no se emocionaban tanto entonces el sistema este se ensayó yo creo que lo vieron y dijeron queda como lorto volvemos a los asientos y lo hacemos como siempre y de verdad que el anunciar los clasificados y los puntos desde los sillones es algo muy típico de eurovisión yo creo que cambiarlo sería un error pero si lo llegaron a lo llegaron a ensayar porque se vio el se vio el vídeo mmmm Polis national final is rigged bueno eso y las votaciones del jurado se ensayan también el viernes hay falso ganador si se ensayan guayominis y se ensayan y hay falso ganador pero son métete en mi blog porque los ves son son actores son gente que está ahí y les plantan y simulan ser los artistas y es muy divertido porque hacen como me han dado 12 puntos y hacen el ensayo completamente con ellos pero a los artistas se los llevan porque si no tienen que estar 3 horas ahí sentados haciendo nada vale, esto es la final de la final de Polonia bueno, que mogollón de escándalo nada, porque bueno, que había miembros del jurado que parecía que tenían relación con Blanca el hijo de no sé quién era como miembro del jurado incluso uno que estuvo sentado con Blanca durante la propia final, luego era parte de miembro del jurado, una cosa así que ensombreció totalmente la victoria de Blanca no se logró demostrar absolutamente nada así de que realmente estuviera amañado, pero bueno según parece era bastante clamoroso y le ha estado acompañando el hate por el amaño de su final nacional absolutamente toda la temporada el hijo creo que era o su coreógrafo creo que su coreógrafo era el hijo de uno de los miembros del jurado una cosa así era el rollo Toxy, ¿sabes si ya salieron los ensayos configurantes? están saliendo porque he visto he visto el de Armenia he visto uno de Armenia así que tienen que estar filtrándose ¿qué más? ¿qué más? ¿te trae un existing of presenting? ah, esto esto es lo que hemos hablado ah, bueno que pues el revert vamos este es el anuncio oficial de la BBC y que se ha decidido eso que se decide volver a la green room para anunciar los nombres o sea que el formato este que habíamos dicho pues nada lanzaron un un comunicado oficial diciendo que se volvía al al modo tradicional de de clasificación de de siempre eh la división de mitades de la final bueno pues como siempre ¿no? nada pues así es como se se repartieron la las mitades hombre eh creo que la noticia es simplemente esa sí que tuvo bastante chicha que Suecia este no es el running order eh oficial sino el reparto de las semifinales y hombre tuvo mucha fue muy fuerte porque estaban Suecia Finlandia eh pues España Francia Italia estábamos todos en la primera en la primera mitad de la final bueno lo cuento por si alguien no lo sabe eh se sortea los big five pues ya lo sabemos antes de llegar a la final se sortea a qué mitad del concurso vas a participar y los semifinalistas que se clasifican en la misma noche que se clasifican meten la mano en un bongo y dicen yo participo en la segunda mitad o en la primera mitad y una vez que ya están las mitades ya los 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 productores del show ya sí que establecen ellos el running order pero por lo menos las mitades se sortean esto se hace todos los años y este ha sido el sorteo de este año creo que la noticia es simplemente eso el séptimo puesto de de Gustav pues bueno una noticia que la de bueno Suecia ha ganado Eurovisión y Gustav consigue el la segunda mejor entrada porque bueno flamenca en Bruselas en Bélgica hay dos televisiones y se van alternando la francófona y la flamenca entonces cada año una va organizando presenta su candidato y va a Eurovisión se van alternando un año tú un año yo pues nada de la tele flamenca ha sido la segunda mejor posicionada en Eurovisión y este séptimo puesto de Gustav pues nada pues muy bien para para ellos espero a veces me explico como el orto pero yo creo que a veces me he explicado lo suficientemente bien y los cuatro puntos para Chipre de Grecia esto es aquí tenemos Grecia le da por el televoto el televoto es el rojo el jurado es el azul Grecia le otorga solo cuatro puntos en el jurado a Chipre Grecia no participaba en la final entonces no sabemos si le habrían dado como siempre los doce suponemos que así pero bueno que Chipre se enfadó bastante incluso salió Lenny Fureira diciendo si si yo como diciendo que si que podría volver a Eurovisión pero que le parece fatal que el jurado de Grecia solo le diera cuatro puntos a Chipre y nada aquí tenemos el segundo nivel finiquitao hombre aquí ha habido cositas más curiosas algunas me ha me ha costado divorcio ya dice dice divorcio esto ya es directamente guerra 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 internacional entre Chipre y Grecia bueno eso que nada que estas estas curiosidades de este segundo nivel bueno han tenido un poquito más de chicha tampoco en general eran muy difíciles aunque si lógicamente estas si no estás metido en la rueda Eurovisión no tienes ni idea de lo que están contando así que si tú no sabías estas historias y las estás descubriendo pues espero haberte las aclarado un poquito ya sabes en las próximas semanas vamos a seguir investigando los siguientes niveles y ahí seguro que voy a tener que parar y leerme el artículo porque seguro que ni siquiera yo las conozco nada para la gente de YouTube dale a like suscríbete y dale a la campanita para apoyar el canal y que sigamos haciendo vídeos como estos y nada invitarte a venir a los directos aquí de la otra plataforma porque estamos preparando ya el second chance por ejemplo estamos eligiendo nuestros candidatos para celebrar nuestra propia gala del second chance o sorteos de cositas como esta para los suscriptores de la plataforma morada pues de la guía oficial de Eurovisión vamos a sortearla este mes entre la gente que esté aquí suscrita así que anímate que en los directos estamos muy bien avenidos todo el año y y como dice hay que estar conectado 24 7 Eurovisión con Texunivision totalmente ahí me ha hecho la la campaña de publicidad una de esto muy grande y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo directo chau